Un millón y medio de pesos en camisas bordadas en mil pesos cada camisa para que el alcalde saliera a tomarse una foto rodeado de sus... Resulta que en la cabalgata del 427 aniversario, el alcalde mandó a hacer mil doscientas camisas. Pero lo que no nos imaginamos es la cantidad de dinero que el alcalde Colosio gastó en camisetas para autopublicitarse con su nombre de dinero municipal. Para una bonita foto, claro. La factura es de Rosalila González Garza, mil doscientas camisas como se los estoy diciendo. Un millón cuatrocientos cincuenta y tres mil en camisas blancas para usarse un solo día. Es un negocio familiar peor o igual que el de gobiernos anteriores. No cambió nada. Para que por ninguna razón vayan a decir que vengo de parte de nadie. Vengo de parte de ustedes ciudadanos que me encuentran en la calle y me dicen que la verdad. Pato, muéstranos. Está tan molesta su misma gente que es su misma gente la que saca las facturas. Por supuesto que jamás primero me cortan la lengua como a Belisario Domínguez antes de sacar de dónde sale esto. ¿Sigue la música? Grupos musicales, Cumbiamberos RC, Grupo Duelo, Jonás, Sonora Tropicana. Total de diecisiete millones trescientos ochenta y dos mil seiscientos pesos. ¿Quién autorizó?